Otro camión atascado en las cuenagas 207 del frente al túnel como si usted ve como se ve puede romper una casa y estos camiones puede sacar el balcón está pasando cerca del balcón fíjense este es el balcón y este es el camión y seguimos sin señalización correspondiente fíjense no pasan por el túnel y pasan por acá mire qué cerquita que pasa ante el balcón eso porque no está señalizado miren qué cerca que está del balcón está a menos de 30 centímetros nos ponen carteles todo mal señalizado todo mal señalizado ahí está están tratando de sacarlo esto sucede cada vez más seguido no hay señalización no hay señalización no hay semáforo no hay señalización no hay señalización